En ese día mi vida se transformó, por eso con seguridad puedo decir que Dios puede cambiar tu vida, amigo Ese vicio que llevas, ese camino que llevas que no es correcto, hoy puede cambiar Gloria al Señor, puede ser transformado, gloria a Dios, para vida eterna Denle un fuerte aplauso a Dios y orábelo, santo La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mal ¿Por cuál camino vas? Y tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús tus cuentas le darás ¿Por cuál camino vas? Mi alma te alaba Jesucristo Mi alma te alaba, aleluya Son dos caminos Y tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús tus cuentas le darás ¿Por cuál camino vas? Alabado sea mi Señor Por cuál camino vas Aleluya Venga al Señor Venga al Señor, no seas infiel, dale hoy tu corazón Para que puedas recibir de Cristo el galardo Dígalo Dígalo Por cuál camino vas Dígalo Por cuál camino vas Aleluya Aleluya Por cuál camino vas En el Señor hay salvación